Pasan 13 minutos de las 9 de la mañana, la información fluye, van cambiando los panoramas de un punto a otro. Vamos a hablar de la ciudad de Guatemala. Vea usted cómo está el periférico. Aquí estamos observando el puente del periférico a la altura de la calzada Aguilar Batres, en donde se puede observar estos trafitoneles que están obstaculizando el paso y además de todo lo que se ha colocado en el lugar. Vemos poca presencia de personas. Obviamente no hay presencia vehicular en el punto porque se sabe que no se puede pasar. Hay un lazo que también está prácticamente atravesando un lado y otro. Así está este sector del Aguilar Batres y periférico. Amilcar Montejo nos tiene preparado un completo reporte para actualizarnos cuál es la situación en general de incidentes y bloqueos en la ciudad de Guatemala. Buenos días. Adelante, Amilcar. Le escuchamos. Buenos días. Soy Amilcar Montejo desde las calles y avenidas en la ciudad capital. Durante este día miércoles le informamos. Ataque armado se ha registrado contra el conductor de un vehículo particular. Lamentablemente murió, han confirmado los bomberos municipales. Esto sucede y se iniciarán cierres vehiculares en avenida Petapa 33 calle de la zona 12. La víctima no ha sido identificada y en términos viales esto estará dificultando aún más. El tramo que se dirige hacia el área norte del Ministerio Público ha sido notificado. Precaución porque reactivan bloqueo vehicular. Esto en el tramo que le lleva hacia la ruta del Atlántico y también el que va en búsqueda del periférico. Este bloqueo permanece en la calle Martí 14 avenida de la zona 2. Ambas pistas se encuentran con dificultad. Asimismo se están realizando algunas acciones para mejorar el tránsito en la primera calle en cercanía del Cerrito del Carmen. También en la décima avenida del barrio Moderno y en la avenida Las Victorias. El vehículo se da a la fuga tras haber colisionado con una motocicleta en la calzada Roosevelt 27 avenida de la zona 11. Tras esto bomberos municipales están realizando el traslado de un motorista hacia un centro hospitalario. Asimismo hemos realizado la coordinación con las fuerzas de seguridad. Lo alertamos porque nuevamente han activado otro bloqueo vehicular. Ahora en la calzada Roosevelt frente a la quinta avenida de la zona 11 en el mercado del Guarda. Ya han iniciado acciones para bloquear la calzada Roosevelt 3ª avenida de la zona 7 frente a la colonia Landívar. Les recordamos que nuevamente está activo el bloqueo vehicular en el Boulevard La Pedrera. Esto en la 15 avenida cercano a la 28 calle de la zona 6 en las inmediaciones del estadio. Por favor tome en cuenta que esto dificulta el tránsito en el área jurisdiccional entre Guatemala y el sector de Chinaucla. Recuerde, una mejor ciudad la construimos juntos porque con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos. Bueno, muchísimas gracias a Milgar por trasladarnos toda esta actualización informativa. Por supuesto estaremos pendiente de cualquier dato adicional que pueda brindarnos en esta mañana. Vamos a la pausa. Regresamos en solo instantes. Regresamos en solo instantes.